El laboratorio Moderna asegura que su vacuna tiene 94,5% de efectividad para prevenir el coronavirus. Respecto a los avances que han presentado las esperadas vacunas, vamos a conversar con el director alterno del Instituto Milenio, Inmunología e Inmunoterapia y Vice-Rector de Investigación de la Universidad de Chile, Flavio Salazar. ¿Cómo está? Buenas tardes, Flavio. Muy bien. Gracias. Primero queremos saber cuál es la diferencia entre estas dos vacunas porque ya sabemos que a nivel logístico pareciera ser que la vacuna de Moderna presenta ciertas facilidades. Sabemos que la vacuna de Pfizer-BioNTech requiere, por ejemplo, que esté congelada a menos 70 grados. Esta vacuna de Moderna requeriría que esté congelada a menos 20 grados. Hay una diferencia de 50 grados bien importante y que logísticamente para la distribución de la vacuna lo hace bastante más sencillo. Pero además, dentro de las pruebas que se están haciendo y de cómo se elabora la vacuna, ¿hay grandes diferencias? No, en realidad, justamente estas dos vacunas, tanto la de Pfizer como la de Moderna, tienen una tecnología muy similar que es una vacuna de ARN mensajero. Y en el fondo lo que hace esto es que se encapsula, se imita un virus, digamos, artificial y se le coloca a los individuos para que estos generen esta propia proteína viral dentro de las mismas células humanas. Y esto genera la respuesta inmunológica. Tienen la misma tecnología y probablemente lo que varía es el tipo de, digamos, componente que acompañan a este RNA. En ese contexto, por eso, se ve bastante comparable y lo que es bueno desde el punto de vista científico, digamos, porque dos iniciativas que son totalmente independientes, que tienen una tecnología similar, tengan resultados equivalentes, es una muestra de que esto se puede reproducir. Por lo tanto, es bueno. Ahora, la diferencia que usted me menciona, 94% versus 90% en la temperatura, hay que tener cuidado con eso porque en general lo que tenemos hoy día son comunicados de las propias empresas que están resaltando los elementos que ellas piensan que puede hacer lo que se destaque respecto al resto. Pero eso todavía está por verse y los elementos, digamos, para hacer comparaciones todavía no son suficientes los datos como poder dar una opinión certera de esto. Es similar en la aplicación también. Tengo entendido que la vacuna de Moderna también requiere la aplicación de dos dosis, lo mismo que Pfizer-BioNTech. Sí. En general, casi todas las vacunas requieren dos dosis porque la respuesta inmunológica tiene como un patrón de respuesta. Primero, la primera vez que ve a una agresión, tiene una reacción primaria y luego se requiere una segunda agresión para desarrollar completamente la respuesta inmunológica. Entonces, la mayoría de las vacunas tienen más de una dosis. En este caso, ambas coinciden en que después de dos dosis se obtienen los mejores resultados de protección en términos de anticuerpo, en términos de inmunidad celular. Y en términos de protección, según lo que estos informes estarían indicando, pero lo que debe ser corroborado por un grupo de científicos independientes y luego por las agencias reguladoras para que esto pueda seguir avanzando. Flavio, en una semana hemos hablado de una vacuna con un 90% de efectividad, otra con un 92% de efectividad, otra con un 94,5%. ¿Qué significan estos porcentajes? Porque, claro, eso nos puede hacer parecer que es 95% efectiva, pero todavía quedan pruebas por hacer. Están en una fase, obviamente, de aplicación en humanos, pero no sabemos, por ejemplo, qué grado de inmunidad le puede dar a una persona y por cuánto tiempo. Bueno, claro, estos son resultados bastante tempranos. Yo siempre lo comparo un poco con los primeros cómputos, ¿no es cierto? En una elección, cuando el 1% de los votos da cierta tendencia, pero en el fondo todavía no tenemos un número de datos suficiente para poder establecer exactamente qué cantidad de respuesta va a tener tal o cual vacuna. Pero en general, si uno cree realmente en los resultados que hasta el momento existen, es bien positivo, porque todas las estrategias de inmunización han generado entonces respuestas en un gran número de individuos. Por lo tanto, eso da esperanza de que probablemente no sea imposible, sino que sea bastante posible, que contemos con una vacuna en un tiempo determinado. Porque hay otros patógenos que en el fondo tienen antígenos mucho más débiles, por lo tanto, en el fondo, cuando uno hace una vacuna, puede obtener resultados de un 50%, de un 60%. En este caso, están todos por sobre el 90%, lo que da esperanza de que probablemente, si se siguen los estudios, si sigue el seguimiento y viendo los potenciales efectos adversos, y todo se logra demostrar en forma, digamos, inequívoca, entonces vamos a contar con una vacuna que va a ser efectiva, lo que obviamente es una esperanza para todas las personas de todo el mundo, digamos. Ahora, ¿sería una vacuna, en el fondo, como la de la influenza, que debiésemos repetir todos los años? Bueno, eso todavía no lo sabemos, porque en el fondo nadie sabe exactamente, todos saben que genera respuesta, ¿ya? Eso es lo que dicen estos comunicados, que existe una respuesta inmune y que existe cierta protección, pero no podemos saber cuánto tiempo, esto probablemente se hizo a los pocos días después de haber terminado la segunda dosis de la vacuna, por lo tanto, no se sabe hoy día cuánto va a durar eso, y yo creo que eso es lo que genera que todavía se tengan que hacer estudios de seguimiento para establecer exactamente si va a durar por lo menos seis meses, un año, dos años, o para siempre. Eso no se sabe. Por eso lo que están pidiendo estas empresas ahora con estos resultados es tener un uso de emergencia, pero eso significaría, de aprobarse y de corroborarse que los datos están correctos y que todo es así, que estarían probándose en ciertos grupos, pero no estaría aprobado para todas las personas porque no sabemos exactamente cuánto tiempo van a proteger, eso no está demostrado y hay que tener paciencia para poder esperar esos resultados. Claro, o sea, en el fondo, al grupo al cual se le aplique, que probablemente sea prioritario un grupo de riesgo, tampoco se puede exponer como si efectivamente estuviese inoculado porque no sabemos qué es lo que va a pasar, todavía es muy temprano. Claro, o sea, cuando uno hace un estudio en condiciones normales, es decir, esta presión que tenemos de la pandemia que en el fondo obliga a ciertos atajos, esto se hace con mucho más tiempo porque en el fondo lo que uno quiere ver es que la vacuna tenga una protección de al menos un año para poder, de alguna forma, o sea, valer la pena respecto a todo el esfuerzo que se tiene que realizar para poder generar todo este proceso de vacunación masiva que tiene que venir después. Pero en un caso como el de ahora, donde la pandemia está tan desatada en Europa, en Estados Unidos y en América, y es una amenaza tan grande, entonces la posibilidad de utilizarla en algunos grupos como un tema de emergencia puede ser factible, yo creo que la FDA lo va a considerar, pero eso va a depender de que los resultados que nos han anunciado todas estas compañías, en sus comunicados, sean corroborados por investigadores independientes y por la misma agencia reguladora, y así entonces se genera costo-beneficio que a lo mejor vamos a poder contar antes con una vacuna, por lo menos por una parte de la población. Claro, en el fondo en ese sentido no hay nada que perder, tomando en cuenta lo grave que está la situación sanitaria a nivel planetario. Ahora también... ¿Sí? Dime. No, no, exactamente, eso es. Bueno, te quería preguntar por los números, porque parecía cuando Pfizer y BioNTech anuncian que tienen un 90% de efectividad, y luego Rusia con Sputnik dicen que ellos tienen un 92%, y ahora aparecen un 94,5%, o sea, ¿qué tan fidedignas serán esas cifras, o serán simplemente que están compitiendo uno, porque es toda una carrera por la vacuna en el fondo? Bueno, lamentablemente esa es una parte pintoresca que tienen estas cosas, porque sí, hay un elemento de prestigio, pero en la ciencia un poco es como inevitable, hay mucho de ego en esto y también hay elementos comerciales, obviamente hay un interés comercial por aparecer como la vacuna mejor, pero en este caso es muy prematuro y yo creo que es muy difícil establecer diferencias entre 90, 92 y 93, yo creo que esos números nada más no tienen ninguna importancia, y ahora, lo que sí puede tener importancia es que digan que más del 90% tiene ciertos tipos de reacciones positivas, lo que abre una esperanza, como digo yo, pero no creo que se pueda establecer diferencias respecto a estos números entre cuál vacuna uno recomendaría o cuál es mejor que otra, porque estamos en una etapa muy temprana y todavía están todas en la competencia, y lo más probable es que todas funcionen y sean ocupadas en diferentes poblaciones en el mundo, porque son tantos los que las necesitan. Sí, o sea, eso sería lo ideal, claro. Exactamente. Ahora, si ellos dicen en Moderna, por ejemplo, que tienen un 94,5% de efectividad, ¿cuándo podríamos alcanzar un 100%? Tomando en cuenta lo rápido que la han desarrollado o lo rápido que han avanzado hasta ahora. No, lo que pasa es que la efectividad se refiere a que ellos toman una cantidad de individuos, los vacunan y después se dan su respuesta, y en la respuesta ellos tienen que un 90% de estas personas tienen respuestas positivas, anticuerpos, qué sé yo, respuesta celular, o son protegidos. Esos son los porcentajes que ellos manejan, pero claro, esto va a tender a disminuir, porque mientras más aumente el número de individuos, es imposible que nos acerquemos al 100%. O sea, yo creo que va a estar por ahí o va a bajar un poco, pero tampoco tanto. O sea, se supone que si una vacuna tiene entre un 80% de efectividad para arriba, es una excelente vacuna y no hay ningún problema en usarla. Así que yo creo que ellos están en los márgenes altos de probabilidades de que esto resulte. Pero todavía con tiempo muy corto y con número de casos muy corto, muy pequeño. Entonces todavía faltan más casos y más tiempo para poder estar completamente seguros. Uno podría aventurarse a pensar que tal vez para dentro del primer semestre del 2021 tengamos una vacuna contra el coronavirus, al menos una de todas las que se están desarrollando. Mire, yo me he sorprendido de la velocidad con que han logrado establecer estos estudios y estos resultados. Por lo tanto, yo creo que por lo que uno ve es que todas las vacunas, distintas estrategias, distintos grupos científicos logran avanzar más o menos a un nivel parecido, indicaría que va a ser posible generar una vacuna. Ahora, el problema es que tiene que haber un seguimiento y yo creo que las agencias reguladoras van a pedir más tiempo de seguimiento para poder determinar realmente si después de tres, cuatro o cinco meses todavía está la respuesta inmunológica. Una vacuna que durara un mes no nos va a servir porque una vacuna que dure un mes es una cantidad de logística y de esfuerzo que no se justifica. Entonces, lo más probable es que los organismos reguladores le van a pedir más tiempo, pero también es probable que después de este tiempo, que yo supongo que será un par de meses más, unos tres meses más, va a haber alguna autorización para empezar a utilizarla en ciertos grupos. Pero no va a estar disponible para toda la gente tan rápido y yo creo que por lo menos vamos a tener que esperar hasta mitad del próximo año para poder tener ya grupos más, digamos, masivos de personas siendo vacunadas si todo sale bien, si todo sigue como hasta ahora. Perfecto. Flavio Salazar, director alterno del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, vicerector también de investigación de la Universidad de Chile. Muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias.